Esco, aquí estamos, entre llamas y cenizas, porque somos, nuevo, Superdición. Cuando tú me decías que eras mía, tú no decías la verdad mi amor, y yo como un tonto te creía, que nunca me ibas a engañar mi amor. Ah, y para el nuevo de Chile, el nuevo, Superdición. Tú, 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 aleja después de mí, ya no seas más así, con mi vida. Tú, tú, no me quieras que engañar, ya deja de lastimar a mi vida. Cuando tú me decías que eras mía, tú no decías la verdad mi amor, y yo como un tonto te creía, que nunca me ibas a engañar mi amor. Pero me engañaste, mala mujer. ¡Taisiónera! Para ti, tu grupo amigo, juego, su, 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 superstición. Tú, aléjate pues de mí Ya no seas más así Con mi vida Tú, no me quieras sin ganar Ya deja de lastimar A mi vida Amor mío, igual que valero Y te querré siempre 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 Cuando tú me decías que eras mía Tú no decías la verdad, mi amor Y yo como un tonto te creía Que nunca me ibas a engañar, mi amor Para ti, mi amor Cariño mío Tú, aléjate pues de mí Ya no seas más así Con mi vida Tú, no me quieras sin ganar Ya deja de lastimar A mi vida Y se va Culver Culver ¡Gracias! Gracias por ver el video.